ay chicos ay que sueño tengo de verdad hoy tengo tengo un sueño y es que es que esta noche ay esta noche no he dormido nada ay no Piggy por favor no me persigan que tengo mucho sueño ay que esta la puerta abierta pues no no por favor Piggy es que ay tengo ay 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 que viene Piggy ay que susto vale creo que me he despertao no espera hay otro Piggy no hay otro Piggy me voy Piggy dejame por favor tengo mucho sueño quiero dormir por fin podre dormir ay de verdad chicos llevo un monton de dias sin dormir ay que chicos de verdad perdone yo se que os estoy pegando los bostezos vale chicos like si ya tenis ganas de bostezar vale yo lo siento eh ay de verdad ay que me esta persiguiéndolo por favor tengo mucho no me pio mira encima es el lobo feroz de verdad que sueño tengo pues si chicos como sigo diciendo antes de que me matase Piggy tengo un sueño que ay ay no puedo mas Y os diréis, ¿por qué estás jugando si tienes sueño? Porque me he ido a la cama y no me puedo dormir Y no puedo dormir porque tengo sueño Y ya sé que no tiene sentido eso de que tengas sueño Y no me puedo dormir porque tengo sueño Pero es que, chicos, me he quedado dormido ¡No! ¡Socorro! ¿Dónde está Piggy? ¿Dónde está Piggy? Ah, no, vale, 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 que no está aquí Chicos, veréis, es que no sé por qué me pasa Pero tengo sueño y estoy que... Estoy que me caigo de sueño Pero luego me voy a la cama y me espabilo Y empiezo, sí, porque mañana voy a hacer no sé qué Y pasado haré no sé cuánto Y de repente me espabilo y ya sé... ¡Ay, que me caigo! Y ya no tengo sueño Pero luego... Luego... ¿Me escapo? ¿Me escapo? Pues me he escapado, menos mal Pero eso que os estaba contando Que me voy a la cama Me pongo a pensar en cosas Y no... Y no me... ¡No, hombre! ¡Pero no me mates así! Chicos, es que tengo legañas y no lo he visto No... Pero... Pero que me ha matao Ven aquí Ven aquí, verás tú ¡Uy! Chicos, no hay manera de que me duerma ¿Qué intentas? ¿Pero qué intentas? ¿Pero qué intentas? ¿Qué intentas? ¿De verdad qué intentas? ¿Habéis visto la jugada que he hecho, no? ¿Qué intentas? ¿Pero qué intentas? ¿Pero qué intentas? ¡Misumisum! ¡Ay! ¡Piggy! ¡Piggy viene a por mí! Ah, no, ah, no Que yo soy Piggy ¡Ay! ¡Venga va! Tú por aquí Yo por aquí ¡Venga va! Ahora entrará por aquí ¡Y tachón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ah, que viene Piggy por mí! Ah, no, que yo soy Piggy ¡Ah, no, no soy Piggy! ¿Pero qué? ¿Qué estoy en otra partida? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No estoy enterando de nada de lo que está pasando que ya estoy en otra partida ¡Jolín! Me he quedado dormido y de repente me despierto en otra partida Bueno Habrá que ganar, ¿no? Digo yo Chicos, de verdad ¡Qué malo es tener sueño! Es que... No tengo ganas de nada Ay, a lo mejor debería dejar de jugar Y... Oye, ¿no serás malo, no? Ah, no, no, no es malo, ¿no? No, que no habrá traidor, ¿no? Es que, claro me he quedado dormido en el lobby y ahora no sé si el Piggy es bot si hay traidor o Infection Es que, de verdad Ay, es que estoy, estoy Ay, lo siento Mira Ay, Martina Mira, tú ya puedes dormir para que lo veas Qué envidia Por eso, chicos Yo no sé si a vosotros os ha pasado alguna vez esto de tener tanto sueño que no podéis ni iros a dormir porque os vais a dormir y no dormís Pero, chicos es lo peor que os puede pasar Ay, muy encima Ay, no tengo ganas de nada No tengo ganas ni de nada Y no tengo ganas de nada, chicos Solo tengo ganas de dormir Y... Pero me voy a la cama y no me duermo Chicos, decidme si a vosotros os ha pasado alguna vez O a lo mejor es que yo soy el único Ay, qué broma Ay, no, no, no... No, no, no... Vale Chicos Me voy a quedar aquí Me voy a quedar aquí un momentito A ver si baja Piggy Uy, que viene Piggy otra vez No, vale, 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 no viene ¿Dónde estoy? Ah, vale, sí, que había conseguido La llave amarilla para abrir esto Vale, vale, sí Uy, de verdad Ya no me acuerdo, hola Piggy No, no, no Oh, no, tengo que decir que así No se puede jugar, porque me quedo dormido Y luego no me acuerdo ni qué partida Estaba, ni dónde estaba Piggy Ni qué puerta tenía que abrir Venga, va, venga, va La última partida y me voy a la cama, eh Ay, no, que es infección ¿Qué le pasa a esas? ¿Son gemelas? La última partida, chicos, y me voy a la... Gano Gano una partida Y me voy a la cama, ¿vale? A ver si puedo dormir Que de verdad, me hace falta dormir, eh, que tengo mucho sueño Pero chicos, que no me duermo Chicos, ¿qué puedo hacer para dormirme? ¿Tenéis vosotros algún truco? ¿Tenéis vosotros algún hack que dice No, yo es que cuando tengo ganas de dormirme Pero no me puedo dormir Hago esto y me duermo A ver, chicos, a ver si me ayudáis a irme a dormir Porque yo me sé lo de contar ovejitas O lo de... O lo de... O lo de... Ay, no, que esto no lo necesito Necesito... O no O no O no No, 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 no Ole, chaval Si es que soy un pro Soy un pedazo de pro Un pedazo de pro con mucho sueño Pero... Lo que os estoy diciendo Que... Yo me sé eso de... De... De contar ovejitas Y de... Y de... Y de contar números O de pensar En algo Muy despacio Y esperar a dormirte O lo de intentar no pensar en nada Pero eso para mí es imposible Pero a ver... A ver si vosotros tenéis alguna... Algún... 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 Es que, chicos, Tengo tanto... Tengo tanto sueño Que ni me salen las palabras Algún truco, chicos Algún truco para dormir A ver, porque Piggy va de listo Está campeando ahí Y yo... Y yo... Yo me sé un truco Para los campers Ay, no, que me están persiguiendo Vale, vale Oh, qué sueño Venga, va Voy a pillar Ah, pero... Pero que hay un montón de Piggy No estoy No estoy No me ha visto, eh No me ha visto este Piggy No me ha visto Ay, ay, ay Pero este sí Esto va a ser imposible, chicos Esto va a ser imposible Encima Me estoy Vaya Me he despertado del susto Ahora me he tocado ser Piggy Oye, este Piggy Está haciendo trampas ¿Por qué? ¿Por qué está subiendo? Pues te reporto Te pone a saltar Míralo Y sube hasta el infinito ¿Pero qué es esto? Es un tramposo Es un tramposo Míralo Mira lo que tramposo es Un trampas Mira Mira qué tramposo es Vaya por ti Yo te cazaré ¿Pero cómo lo hace? ¿Pero salta y se pone a volar? ¿Vosotros os conocíais ese hack? Ay, de verdad Qué sueño Venga, va Termino esta partida Y me voy a la cama Mira Justo Vale, chicos Pues yo creo Yo creo que me voy a ir a la cama ¿Vale? Pero Pero, chicos De verdad Me tenéis que poner en los comentarios Algún 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 truco Para dormirme Porque es que si no No me voy a dormir Pero Pero ponedlo rápido Que si no lo ponéis rápido Me quedo dormido Aquí en el teclado No me voy a ir a ir a la cama